qué tal cómo les va feliz día lunes 16 de agosto feliz comienzo de semana espero que estén pasando un día espectacular comenzamos con más mensajes de la voz de tu alma y vamos a hablar de el principio del mentalismo que tanto lo estuvimos comentando en el programa la verdad es que lo que vos pensás se manifiesta eso es lo que dice el principio del mentalismo los pensamientos son cosas buda dijo somos lo que pensamos todo lo que somos surge con nuestros pensamientos con ellos hacemos nuestro mundo por lo tanto nosotros somos creadores de nuestra realidad somos creadores de nuestro destino porque porque nuestra realidad está formada por los conceptos por las creencias y por todo lo que nuestros padres tíos hermanos amigos nos metieron en la cabeza desde chicos si nuestros familiares nos dijeron de chicos que el dinero no importa que el dinero es sucio que el dinero no es importante cuando sea grande vas a sufrir por dinero y así con todo por eso es muy importante que entiendas el principio del mentalismo porque ese principio es la actitud que te va a definir para todo lo que te suceda en la vida tu manera de ver el mundo tu manera de interpretar el mundo no sólo en tu cuerpo sino también en tu mente y en lo material porque porque todo está hecho a conciencia y en la realidad no hay objetos sino conciencia nosotros lo creemos así y nosotros lo creamos así así que mucho cuidado si sos muy pequeño con las creencias que te meten en la cabeza porque cuando creces creces con odio a esas cosas odio al dinero odio al amor odio al éxito odio a todo lo que te hayan enseñado que estaba mal entonces el principio de mentalismo te enseña a crear una vida mejor y a sacar todo lo que odias y todo lo malo y todas las creencias negativas de miedo deja a un lado el miedo y avanza a un siguiente nivel me despido te deseo un muy buen lunes y nos volvemos a encontrar mañana martes 17 de agosto que la paz es fenomenal mi nombre es francisco muchas gracias